Pero no se preocupen que ahí estará el CIS de Tezanos para decir que todo eso es maravilloso, porque ya saben que la última del CIS, la última intoxicación del CIS, es la de decir que PSOE y Unidas Podemos pueden ganar las elecciones, están al alza, y si gobierna Mañueco, el del Partido Popular, sería solo gracias a la extrema derecha, ese es el mensaje. Esa es la intoxicación, esa es la motivación, al fin y al cabo esto es una motivación de voto para los suyos. Son como las votaciones de Meritxell, los informes del CIS, lo que necesite el patrón, cueste lo que cueste. Es que para entender quién es Sánchez, siempre hay que abrir un poco el foco, ver cada escena como una parte del todo. El jueves pasado hago trampas en el Congreso para adulterar una votación, para que me salga lo que yo quiero. Y el lunes por la mañana saco al centro de intoxicaciones sanchistas para que diga que Sánchez va primero en Castilla y León. Y lo mismo por la tarde, pues comparezco para anunciar a cinco días de votar, con dinero que no es mío, que voy a gastarme mil millones ajenos en ayudar al sector agroalimentario, básicamente en Castilla y León. Pues ahora, júntenlo todo y les sale su sanchidad en estado puro. Es él y nada más que él. De todo ello, lo más grave es lo de Meritxell. Ayer se confirmó lo que este programa ya les dijo a ustedes el mismo viernes, que Batet, entre miraditas con Sánchez, adulteró la votación de la reforma laboral, saltándose todas las normas vigentes para aprovechar un voto telemático equivocado, que nunca debió computarse sin más. Porque las normas son muy claras al respecto. Pero, ya saben ustedes, aquí de lo que se trata es de, no es lo que parece. Como saben, ya saben ustedes, Tezanos, el CIS Jordania Este y Meritxell Pucheret. Pero sí que es lo que parece. Claro que es lo que parece. Esto es un chavismo light. Sanchismo. Bueno, más o menos, ya saben ustedes. Por ahí andan las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!